Y así es donde planteamos esta diferencia. ¿Qué son ustedes? Ustedes son paradigmas que va a seguir la profesión de este siglo. Los que salen de la masa anónima de la profesión, no es de la priorización, pero si de esa masa anónima, y que nos hemos acostumbrado a hacer una medicina, queremos médicos que se patincan en las distintas ramas, en distintos aspectos y en distintos niveles, en lo científico, en lo social, en lo apostólico, el que se vaya al oriente. No existen, no existen, no existen competentes. Ustedes han hecho la decisión todavía, y les llega el caso rarísimo que no fueron atendidos a su periodo tiempo y ustedes tienen que actuar en ese momento. Muchos de ustedes se ponen blujíos, pantalón kaki, y te vas a esmeraldas y a recorrer los campos, y ves que falta atención médica. Es decir, existe una atención potérmica. Y es lo que queremos cambiar de una manera cualitativa. Por ejemplo, decía el señor rector, nuestra vinculación, universemia, y ciertamente, lo que queremos es que nuestros estudiantes vayan con tal competencia que hacer, y puedan hacer lo que nosotros hemos hecho con muchos de nuestros hijos o muchos de nuestros discípulos, a ver, estás en quinto año, me vas aprobando el 10 de mi mismo año, ahorita, y me empieza a faltar. Esa es la idea. Esa es la idea. No necesariamente para que se bañen. Porque lo que hemos conversado con la gente de la Universidad de Miami no es que nosotros vamos a ser un... 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 enviador en el... exportador 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 en el... ni de médicos, ni de pacientes. Es todo lo contrario. No es casualidad que ustedes solo son paradigmas de... de la profesión, sino que han creado instituciones de docencia de docencia lo que queremos es que esos centros se conviertan en docencia que sean acreditados internacionalmente que van a dar aquí cuando llegue la hora esto lo predimos con de manchera van a haber estudiantes norteamericanos que se vengan a estudiar acá y ellos están dispuestos a ponerlos profesores aquí también entonces tendremos intercambios de profesores que vengan y de profesores que vayan esas políticas o sea en toda la parte administrativa en la escuadrilla o hormiga que tiene que ser una universidad que esta universidad ha demostrado hasta la necesidad que lo puede hacer y lo puede hacer sola pero la contribución que nosotros podemos hacer es un poco ser guías en esa política donde hemos acumulado tantos años guías de investigación, guías de docencia el intercambio que debe darse la comunicación que merece la clínica la clínica voy a ir, clínica para mediano para que allí se formen grupos pequeños ahí no puede haber masificación grupos pequeños de estudiantes y de primero y con jóvenes decían se han invitado a la especialidad agreditados con Estados Unidos y pueden venir acá de Estados Unidos a hacer la especialidad de la autodeterminidad de la especialidad cardiomaculada en la asociación rey Entonces hemos dado un salto de cuantitativos, más allá de los cuantitativos. Eso es, eso es, Eduardo, porque estamos en tu inquietud. Ahora, el tema de la vocación es un tema solamente interesante, yo no sé si ustedes, en una información que constituimos, como de 1.000 estudiantes que ingresaron a las dos universidades, solo 180 terminaron carreteras, incluyen entre ustedes el desgaste del 18% versus los que ingresaron en el país. Yo quiero dar un pequeño testimonio que explica un poco en lo que ustedes tienen. No tenemos al cuadrado de ortopía en el hospital, y lo consideramos que es muy bueno, si se van de aquí a fuera y todo, se convierte en la ayudante de sangre y todo. Y lo interesante es que el hospital paga muy poco, creo que 200.000 ventadores, algo así, y hay otros beneficios. Y el hospital del segundo se llama como 1.000 por cada día. Y nosotros no tenemos más demanda que el hospital del segundo. Lo cual te está diciendo que el desgaste es un par, pero no es un par, pero no es un par, que no se trata de dinero, sino de presentarte como un académico alta que aspira a tu, con sacrificio o con lo que sea, lograr una posición distinta. Gracias. 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 Adelante. Perfecto, de suena. Esto es un pergamino que lo vamos a poner en el edificio para la historia Porque después de 20 años queremos que quede constante Entonces, ¿por qué no se nos va a curar? ¿Por qué no se nos va a curar? Tómale la última ¿Listo? Para que algún día cuando se quede la medicina